Atención, el Congreso lanza el golpe final contra el jefe de la OMP, Piero Corbetto, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y contra la jefa del ARNIEC, Carmen Velarde, para denunciarlos constitucionalmente por las graves irregularidades y un posible fraude en las elecciones 2021. Además, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá un proyecto de ley para sancionar y ejercer control político al jefe de la OMP, al jefe del Jurado Nacional de Elecciones y a la jefa del ARNIEC. Bien, escuchemos las contundentes declaraciones del congresista Alejandro Muñante. El presidente del jurado sí puede ser procesado por antejuicio o el juicio político porque se trata de un vocal supremo del Poder Judicial. Ahora, lo que estábamos viendo es una denuncia del señor Cabero con respecto al señor Salas Arenas. Ya quedó claro que él, en su condición de vocal supremo, sí tiene la figura del antejuicio. Es decir, no necesitamos ninguna reforma de la Constitución para establecer ese criterio ahora. Lo había cuestionado hace unos meses, pero ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional, la última, y la resolución de la sala penal, ya quedó zanjado de que él sí puede ser procesado por el Congreso. A los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al titular, perdón, de la OMP y también del RENIEC, para que sean pasibles de denuncias constitucionales. ¿Por qué se busca incluirlos? Muchas gracias, Pancho, por la pregunta. Y sí, mira, me permite poder desarrollar un tema que es una deuda, en realidad, del Parlamento frente a lo establecido por el Tribunal Constitucional en tres sentencias hasta ahora identificadas. O sea, ni siquiera ha sido una, ni siquiera ha sido, digamos, que a alguien de los congresistas se le ha ocurrido, en ese afán de querer, como se dice, perseguir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera. Son tres sentencias. La primera de ellas data desde el año 2003, es decir, con un colegiado completamente distinto. Luego vino otra sentencia en el año 2012, ¿no?, que también reiteró lo mismo. Y finalmente, la última sentencia con el actual colegiado, que es del año 2023. En estas tres sentencias, el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la República, claro, pues no puede hacer otra cosa, el Tribunal Constitucional no puede hacer leyes, y exhorta al Congreso a que lo haga, bajo el razonamiento en el que ellos arriban en su sentencia, ¿no es cierto? Le han dicho al Congreso, señores del Congreso, los titulares de la OMP, la RANIEG, y los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dada la importancia, la envergadura de sus funciones, y que tienen, por supuesto, a su cargo, garantizar que las elecciones sean libres y transparentes y obedezcan a la voluntad popular, es imperativo, ha dicho el Tribunal Constitucional, que ellos también puedan estar protegidos por el antejuicio o el juicio político. Y eso es la otra parte que no se dice. No se piensa de que incluirlos en el artículo 99 significa, pues, ya asegurarse una persecución. No, por el contrario, ellos estarían ganando una prerrogativa que los protege mientras estén en sus funciones y hasta cinco años después de haber acabado, que no sea un juez ordinario o la justicia ordinaria quien pueda procesarlos, sino que tendría que ser primero el Congreso el que les levante el desafuero para que recién puedan ser juzgados. Hay que, tal vez, detallar, porque recordemos que Alejandro Cabero presentó una denuncia constitucional contra Jorge Luis Salazarenas, entonces la gente se preguntará, un momento, ¿no es acaso que ya pueden ser pasibles denuncia constitucional o cuál es la diferencia? Sí, en el año 2023, cuando el Tribunal Constitucional emitió la última sentencia en el marco de la demanda competencial que presentó el Congreso, precisamente frente a la injerencia del Poder Judicial frente a las decisiones del Congreso, recordemos que una de esas actuaciones por lo cual el Tribunal se pronuncia, y es que el señor Salazarenas, en una anterior denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, había frenado esa investigación a través de una acción de amparo, valiéndose precisamente en una laguna, para él, no para nosotros, de que en su condición de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no estaría contemplado en el artículo 99, porque no dice en ninguna parte en el artículo 99 el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero se olvidó el señor Salazarenas que se trataba de un juez supremo en ejercicio, que si bien está de licencia para la Corte Suprema, pero no ha perdido el cargo de titular de juez supremo, justamente en razón a ese cargo es que está ahorita ejerciendo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, si no, no estaría en esa actividad. Entonces, el señor Salazarenas se valió justamente de una laguna para decir, señores del Congreso, ustedes no pueden acusarme ni investigarme, eso lo tiene que hacer la justicia ordinaria. Presentó su amparo, ganó su amparo y eso evitó que el Congreso lo siga investigando. Bueno, ¿qué resultó? Después sale esta sentencia del Tribunal Constitucional, pero no contento con eso, el Poder Judicial a través de la sala permanente, pero en el caso de Ticón Apostigo, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, la sala penal dijo que el presidente del jurado sí puede ser procesado por antejuicio o el juicio político porque se trata de un vocal supremo del Poder Judicial. En su momento, Jorge Luis Salazarenas dijo que se eximió, digamos, la responsabilidad de algo que ocurrió hace unos meses, que es la inscripción del partido Antauro, que según él, nada tiene que ver con Antauro. Él dijo que él no votó, él estaba ausente. Bueno, ese es un tema ya normal. Hay una correlación entre que se incluya a todo el fuero, digamos. Claro, ahora lo que estábamos viendo es una denuncia del señor Cabero con respecto al señor Salazarenas. Sí. Ya quedó claro que él, en su condición de vocal supremo, sí tiene la figura del antejuicio. Es decir, no necesitamos ninguna reforma de la Constitución para establecer ese criterio ahora. Lo habían cuestionado hace unos meses, pero ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional, la última, y la resolución de la Sala Penal ya quedó zanjado de que él sí puede ser procesado por el Congreso. Lo que dispone esta reforma de la Constitución que mañana se va a ver en la Comisión de Constitución es que no solamente sea el presidente, sino todo el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que allí también está un representante de la Fiscalía Suprema. Entonces también se le podría procesar. No solamente al pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que creo que son siete, ¿no? También estaría el jefe de la OMP y la jefa de la RENIEC. Sobre esas dos personas, tanto Piro Corbeto de la OMP y Carmen Velarde de RENIEC han expresado ante la Junta Nacional de Justicia, quien es quien finalmente los designa, su deseo de permanecer en sus cargos. ¿Hay una correlación entre que ustedes busquen la posibilidad de denunciarlos constitucionalmente? No, eso es aparte. Ellos tienen todo el derecho de presentarse ante la Junta para pedir su corroboración. Es opcional. Sin embargo, esto otro que está haciendo el Congreso es obedecer a tres exhortaciones del Tribunal Constitucional en tres periodos distintos que ha señalado que es necesario, por su cargo, por la función que ellos realizan, incluirlos en el artículo 99 y darles la prerogativa del antejuicio. Hay un diario que ha levantado esta noticia diciendo que esto es una contrarreforma y lo que presuntamente estaría buscando el Congreso es someter al sistema electoral. No, para nada. No, para nada. Porque, mira, en realidad quienes van a terminar juzgando a estas personas siempre va a ser el Poder Judicial, solo que ante la comisión de un delito de estos señores primero va a ser el Congreso quien va a decidir levantarles el aforo y después de allí recién la justicia ordinaria podría procesarlos como corresponde. Ahorita no tienen esa prerogativa. Ahorita pueden ser denunciados por cualquier juez, por cualquier fiscal. Más bien creo yo que les estamos dando una protección adicional a la que tienen justamente por razón de su cargo. Justamente el Tribunal Constitucional, y es una de las razones también por la cual se está pidiendo esta modificación, es que ellos tienen autonomía administrativa, funcional, de tal manera que no tienen a un superior por encima de ellos. Entonces necesitan que otro órgano de control político pueda acusarlos si es que ellos cometen delitos o infracciones a la Constitución. Y eso también hay que dejar en claro. No es que al Congreso se le va a ocurrir mañana procesarlos por cualquier cosa. No, solamente lo puedes procesar. ¿Por haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones o haber cometido un acto de infracción constitucional? Bien, César Conví dice lo siguiente en Twitter. Reniec, Junta Nacional de... Perdón, Junta Nacional de Elecciones y OMPE deberían fusionarse, mandar a la jubilación a sus jefes y crear un nuevo organismo. ONI le pone, Oficina Nacional Electoral, que permita depuración de todo el padrón electoral, registro rápido de organizaciones políticas sin discriminación y conteo de votos serio. ¿Crees que sería más efectivo fusionar esas instituciones? Habría que estudiar la propuesta y se espera pues que el señor Combina pueda desarrollar la idea, ¿no es cierto? No solamente en un tuit. Sí, pero en algunos otros países eso se viene aplicando. Habría que ver cómo es la experiencia. Lamentablemente el país que yo recuerdo ahorita que lo ha aplicado en un solo organismo es Guatemala. En Guatemala existe solo un único organismo electoral y ya vemos todo el desmadre que ha pasado ya a nivel electoral. Entonces, cuidado con copiar cosas que en otros países no han funcionado, ¿no? Pero sin duda alguna se pueden evaluar todas las opciones y ver qué es lo que mejor le conviene a nuestro país. De plano necesitamos un jurado nacional de elecciones que sea mucho más responsable en la toma de sus decisiones. No puede ser, Pancho, que el presidente o los miembros del jurado nos digan que si inscriben un partido político con abiertas ideas antidemocráticas y golpistas y por el solo hecho de haber puesto en el papelito que son democráticos, ya tiene la obligación de inscribirlo. ¿Y dónde queda el control posterior? ¿Dónde queda la responsabilidad del jurado nacional de elecciones como garante de que los partidos políticos puedan conservar los causas democráticos? De eso el jurado prácticamente se lava las manos. Y eso es lo que tenemos que mejorar también. Dotarle de mayores facultades al jurado para que también puedan controlar a los partidos políticos una vez inscritos y que nos sirva pues para tomarle el pelo al sistema y luego comienzan a enarmolar consignas golpistas como el caso del señor Antauro Humal en su partido. Ya que estamos hablando de RENIEC, RENIEC también ha sido tendencia porque Dina Boluarte ha ganado una demanda laboral contra RENIEC, su antiguo espacio de trabajo y recibirá 240 mil soles en 2025. ¿Crees tú que ha habido algo irregular por ser ella la Presidenta del Perú? Bueno, sin duda alguna se presta para suspicacia, ¿no? No se trataba de cualquier administrado o cualquier parte, ¿no? Es la Presidenta de la República. Sin duda alguna genera esa sensación de que la justicia no es igual para todos. No sé si personas en su misma condición de la señora Boluarte ya hayan obtenido una sentencia favorable, creo que no. Pero es una decisión judicial finalmente, ¿no? Y es el Poder Judicial la que seguramente ha motivado esa sentencia y como ha dicho la propia titular del RENIEC, ella está en la obligación de acatar una sentencia judicial. No guste o no, lo tiene que hacer. La semana pasada, el día viernes, la Presidenta dio unas declaraciones, unas respuestas que el Perú entero estaba esperando, ¿no? Unas explicaciones acerca de los relojes. ¿Crees tú que fueron respuestas satisfactorias? No, para mí son invieresímiles. O sea, yo particularmente yo no le creo, ¿no? ¿No le crees cuando dice que los relojes se han prestado? No le creo porque no se puede, pues, dar una respuesta así después de varios días de haber transcurrido los hechos, ¿no? Sin embargo, no soy yo quien va a juzgar este tema en estos momentos, sino es la Fiscalía. Y la Fiscalía, que ha iniciado con una tesis, ¿no es cierto?, para poder justamente llevar a cabo los allanamientos y todas estas diligencias preliminares, ahora ya cuenta con un descargo, ¿no es cierto?, de la Presidenta, inverosímiles o creíbles o no. Quien le va a tocar cerciorar, corroborar o desmentir esas afirmaciones, justamente va a ser el Ministerio Público. Entonces, esperamos nosotros que esas diligencias se puedan ahondar muchísimo más. O sea, no vamos a caer en la ingenuidad de creerle, pues, a la señora Boluarte, ¿no? Además porque las versiones han sido completamente contradictorias a lo largo de estos días. Entonces, cuanto más la Fiscalía tiene que investigar, y por esa razón es que nosotros nos opusimos a la vacancia, ¿no? Porque la vacancia se sustentaba sobre información muy incipiente, muy incipiente. Era oportunismo político de aquellas bancadas que en otras oportunidades blindaron a Castillo, ¿no es cierto?, por todas las acusaciones de corrupción y por toda la amenaza al sistema democrático. Pero si hubiera una nueva moción de vacancia, si hubiera una nueva moción con la información que se sabe. Si hubiera una nueva moción de vacancia sustentada en mayores elementos convincentes, ¿no?, que ahora se están justamente buscando, digamos que tendría mayor fuerza dentro del Congreso. La vacancia siempre será la última ratio. Y no es lo ideal que ocurra, porque si ocurre, de todas maneras va a generar polarización, va a generar conflicto y va a generar que se ahuyenten las inversiones. Ahora, ¿no por eso no lo vamos a aplicar? Por supuesto, si la ecuación la amerita, lo podemos aplicar. Ojalá que no tengamos que llegar a eso y que realmente la señora Boluarte pueda demostrar lo que está diciendo. Si no lo puede hacer y la Fiscalía sigue encontrando elementos, por supuesto, no será nada descabellado pensar mañana en una vacancia presidencial. Bien, antes de irnos a la pausa, vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer un reel. Te digo una tendencia, tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Poder Judicial. Un sistema que necesita ser reformado. DINA. Una Presidente que ha perdido credibilidad. AFPs. Un sistema que también necesita ser reformado. AMLO. Un presidente para el olvido de los mexicanos. Sender Luminoso. La peor atrocidad que haya pasado en el país. Bien, muchas gracias Alejandro Muñante, miembro de la Comisión de Constitución del Congreso y también congresista de Renovación Popular. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de esta picante entrevista que le hace el periodista Pancho de Piérola al congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante? Además, ¿qué opinan de este proyecto de ley que se debatirá hoy día en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para sancionar y acusar constitucionalmente a los jefes de la OMP, del Jurado Nacional de Ciennes y de la RIE? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.